Sergio Mayer saca las garras y pretende quedarse con la fortuna entera de Jaime Camil Garza. Este cuento está mejor que nunca y por supuesto te lo contamos el día de hoy aquí en Famous Close Up. El escaribaldi se ha convertido en el cazafortuna de todos los viejitos que lamentablemente han dado su último respiro. Evidentemente Sergio Mayer tenía el mejor suegro del mundo prácticamente con una fortuna, valorada en 15 millones de dólares y pues evidentemente como dicen por ahí al vivo gozo y al otro al pozo. Definitivamente Sergio Mayer desde este preciso instante ya está sacando las garras para quedarse con absolutamente todo y pues ya le está diciendo a Isabela Camil que se ponga las pilas porque si no viene Jaime Camil Jr. y les arranca pues esa fortuna que evidentemente le pertenece a toda su familia pero pues Sergio Mayer ya está haciendo sus negocitos por ahí por debajo de la mesa para ver si él se queda con la gran tajada de la herencia. Amigos acaban de salir pues varios rumores acerca de que Sergio Mayer pues en el preciso instante donde declararon de que Jaime Camil Garza pues había perdido la vida. Lo primero que hizo Sergio Mayer fue agarrar el teléfono y llamar a la secretaria y preguntarle ¿Qué herencia hay? ¿Qué propiedades podemos quitar? Y por supuesto ¿de dónde nos podemos agarrar? Definitivamente pues Jaime Camil Jr. nunca ha sido una persona de discusiones ni mucho menos una persona egoísta de querer acaparar todo lo que su padre le daba. Recordemos pues que Isabela Camil no es precisamente una hija biológica de Jaime Camil Garza de hecho pues ella sería una hijastra la cual llegó en el segundo matrimonio de Jaime Camil Garza. Nuestra queridísima actriz Isabela pues es hija de la modelo Tony Stark y pues ella se enamoró tanto pero tanto de Jaime Camil Garza y el empresario de ellas pues que evidentemente las adoptó y les dio absolutamente todo sin que le faltara ninguna cosa en esta vida. Al punto pues de que Isabela Camil se agarra firmemente al recuerdo de su padre y pues siempre lo recordará como esa persona pues quien estuvo ahí en sus mejores y sus peores momentos. Amigos de hecho pues hay una cosita que no podemos dejar pasar el día de hoy y pues es que Sergio Mayer desde que comenzó su relación con Isabela Camil Garza pues ha disfrutado de esta fortuna completamente inmensa que tenía la familia Camil Garza comenzando con el matrimonio. El matrimonio de Isabela Camil lo costeó completamente el señor Jaime Camil Garza de hecho utilizarían una de sus haciendas más lujosas para que Sergio Mayer contrajera matrimonio con esta espectacular mujer mexicana evidentemente Sergio Mayer pues no puso ni un centavo partido por la mitad para que esta boda se llevara a cabo. Sergio Mayer pues evidentemente en este preciso instante quiere que su hija, es decir la nieta del señor Camil Garza no sufre en ningún momento de pérdidas de dinero ni mucho menos le falte cualquier cosita para que ella pueda crecer como una niña consentida que es y por eso pues junto a Isabela Camil y por eso pues ya le está colocando las pilas enteras a Isabela Camil para que luche por esa fortuna que acaba de dejar nuestro queridísimo empresario mexicano. Amigos, Jaime Camil Garza fue una de las personas más exitosas en el mundo de los negocios dentro del puerto de Cancún ya que él le vendría diferentes propiedades valoradas en muchísimo muchísimo dinero a personalidades grandes del espectáculo como lo fue Liz Miguel. Sin dejar a un lado pues que también Jaime Camil Garza participaría en grandes negocios del mundo del espectáculo junto a Emilio Azcárraga y por supuesto también trabajó de la mano de la mismísima Silvia Pinal Verónica Castros y también el gran Canquín Las amigos, definitivamente pues este hombre había hecho todo un imperio no solamente de dinero sino también de conexiones y pues esto en parte fue lo que le dio pie a la fama tanto de Jaime Camil Jr. como de Isabela Camil Amigos, me encantaría saber qué opinan ustedes acerca de todo esto ¿Será que se repite nuevamente la historia de Sergio Mayer como lo hizo con José José y se quedó con absolutamente todas las regalías que salían por parte del canal de YouTube donde estaban puestas todas las canciones de nuestro querido Príncipe de la Canción? Me encantaría saber sus comentarios aquí abajo y por supuesto nos vemos en la próxima de Famous Glows Up